Es un personaje, creo que de los más difíciles que yo he interpretado. Es una señora mayor que pertenece a una familia disfuncional, tiene tres hijas, y la relación de ella con el marido y con las hijas es disfuncional. Ella es adicta a las pastillas para el dolor, ella tiene cáncer, y toma pastillas para el dolor, toma pastillas para los nervios, para las emociones, pastillas que la suben, pastillas que la bajan. Así que es una adicta. Y además de eso tiene, las hijas dicen en la obra que la llevaron al médico y está enferma mentalmente, o sea que tiene el 50% de locura. Además de ser adicta a las drogas. Es una mujer cruel, perversa, sufrida, con muchos traumas psicológicos, mucho coraje con su familia y con las hijas. Un desastre de personas. Me enseñaron en producción documentales de personas que son adictas a las pastillas para yo aprender cómo me muevo, cómo reacciono. Hay un temblor, le pica la piel, se rasca constantemente. A veces cuando habla no se le entiende lo que está hablando porque la lengua le pesa. Entonces tratar de aprenderte los parlamentos e interpretarla con esa dificultad en la lengua no lo hace fácil. Hay un personaje en la obra que se llama Jonah. Es un símbolo muy sutil que hay en la obra. Y no lo entendía, pero creo que es un mensaje subliminal que le puso el autor porque tampoco se explica que ella significa la inocencia, la libertad, como te digo, la pureza. Y el personaje problemático, lleno de problemas míos, se inclina hacia esa persona que está entrando que simboliza algo distinto, simboliza una libertad. En la obra la ponen a vivir, el autor la pone a vivir en el ático. Que ella se separa y no se mezcla con el resto de los personajes. Pero al final pasa algo que me comprueba a mí que sí, que hay un escape, que hay una forma de escapar a las adicciones, de escapar a los problemas. Que es abriéndose uno a la libertad, a la pureza, a la inocencia, a la tranquilidad de la vida, ya sea a través de la naturaleza. Porque el personaje de ella es una india y representa lo primitivo, lo puro, lo inocente, la naturaleza. Un trabajo en grupo, en conjunto, y todo el mundo está dando el máximo. Porque es una obra importante para nosotros. Es bien importante y es bien importante para el país. Es una obra que se ha ganado muchísimos premios en Broadway, que se está dando simultáneamente aquí y en otros países del mundo. Es una obra excelente, no tan solo en el libreto, el libreto es excelente, sino en la dirección, en la escenografía, en los actores que trabajan y están interpretándola. O sea que es un trabajo excelente que merece la pena verlo. Gracias. 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 Gracias.